Hola a todos pues hoy vamos a ver cómo podemos darle mantenimiento a nuestras plantas sobre todo cuando ya tuvieron una temporada intensa de floración como es el caso de esta equeveria azulita que como pueden observar pues de hecho todavía está floreciendo trae algunas varas florales que aún no culminan pero la gran mayoría como pueden ver aquí les muestro pues ya terminaron de florecer ya casi no tienen flor en las más que las puras puntas el desgaste de la planta pues ahora sí ya es evidente, miren todas estas floraciones además de que hay algo curioso en ella y me imagino que es por algo que siempre me han preguntado que cuando sacan los hijuelos que parecen flores que sucede y si ustedes pueden ver de este lado pues precisamente tenemos un hijuelo, dejamos enfocar, aquí está, un hijuelo que salió con prácticamente escapo floral y pues este lo que podemos hacer es cortarlo a cierta altura y también ponerlo a enraizar porque esta es otra plantita, las demás pues son absolutamente pura flor así que bueno, que podemos hacer cuando tenemos una planta que dejamos florecer para que la aprovecharan todos los bichitos polinizadores, las abejas, los colibrís y pues ya llegó el punto en el que ya se secó todo y de hecho incluso ya estamos terminando, bueno ya estamos en la etapa final de primavera así que pues también ya es una buena temporada para poderle hacer mantenimiento a este tipo de plantas lo primero pues es retirar todas las floraciones ya en este punto yo lo que hago es quitar absolutamente todas las varas florales para ahora sí liberar a nuestra planta de toda esta carga energética todo el gasto que se hizo aquí pues ella ya terminó así que vamos a limpiarle primero todo esto incluso los que salieron al final, aquí yo ya no le dejo nada porque el propósito de hacer este mantenimiento es que ya la planta se pueda recuperar y pues chequen todo lo que salió toda la floración y nada más fue de esta hay que vería azulita ahora es más también le vamos a quitar este chiquitito que está aquí también se lo quitamos y pues como les comentaba vamos a cortar este que es un hijuelo que salió con mucho tallo ahí está y en un momento pues lo vamos a arreglar también para que ustedes puedan observar cómo es lo que lo pueden plantar todas estas bracteas las podríamos aprovechar para hacer reproducción por hoja de esta equiveria pero realmente cuando es el caso de la azulita yo prefiero hacer las propagaciones por hijuelo porque nos tardamos mucho menos tiempo que si lo hacemos por hojita pero ahora sí que ya es decisión de ustedes y pues si tienen un espacio donde puedan dejar las hojitas pues adelante bueno ya está ahora vamos a desplantarla porque le voy a hacer una renovada también de sustrato aquí vamos a retirar estas hierbitas que estuvieron saliendo con la finalidad también de darle más nutrientes para que ella pues pueda seguir ahora sí se componga de la forma, de la estética si ven las piedras de color verde eso es porque esta planta está al exterior y últimamente ha estado lloviendo seguido y pues es normal que en la parte del tepojal a veces se forman unas cuantas algas pero si ustedes tienen a sus plantas a resguardo pues no va a presentar esta coloración verde incluso ven como también ya trae más hijuelos y ya una vez que le retiré toda la tierra todo el sustrato que tenía vamos a hacerle una limpieza de todas las hojas secas recuerden que hay otro tipo de equeberias que no es conveniente quitarle las hojas secas por ejemplo en el caso de la subrígida y en el caso de la cante desarrollan estas hojas como también una forma de protección a la roseta principal pero en el caso de la equeberia azulita si podemos hacer limpieza de estas hojas sin mayor detalle aquí ya se despegó el hijuelo déjenme que les enseñe ya trae raíz y pues ya una vez se lo vamos a retirar para que no crezca todo todo estirado porque vean el comportamiento ya empieza a buscar el sol y por eso es que empieza a desarrollar tanto tallo entonces en este punto estamos ideales para poderla plantar y que tome bien su forma lo mismo con esta y pues ya está como pueden ver de hecho el tallo de este equeberia ya está bastante grueso y es una plantita que pues ya tiene sus buenos años así que por ese lado pues también hay que darle de repente una reforzadita a su sustrato ahí ya está ya quedó completamente limpia de flores de hijuelos y lo que voy a hacer en este momento es cambiarle el sustrato no le voy a colocar este este lo voy a reutilizar pero lo voy a ocupar para otras plantas lo único que sí voy a dejarle en la bandeja es las piedras de drenaje todo esto que está aquí todo el tepojal ese sí lo voy a dejar y de este lado ya tengo sustrato nuevo preparado que es este que le vamos a colocar su tanda de humus de lombriz que eso es lo que le va a dar más vitalidad a nuestra planta listo ya está ahora sí vamos a acomodar esto traemos a nuestra azulita capa le damos una azotóncito para que se asiente todo el sustrato y listo ya sí quedó ahora todavía no la voy a regar por toda la manipulación que le hice en este momento al trasplantarla bueno al desplantarla y volverla a plantar así que voy a esperar a que pasen unos tres días y ahora sí le voy a dar su primer riego con este sustrato y van a ver como poco a poco esta planta va a volver a recobrar todo su esplendor así que si tú tienes plantitas también en especial equeberías que te han florecido bastante y ahora ya quieres que se recuperen del desgaste que tuvieron yo te recomiendo que si no quieres quitarles el sustrato en el que está simplemente le agregues el humus de lombriz revuelves bien y las vuelves a plantar ahí para que ellas tengan nuevamente nutrientes a disposición para que se pongan bien bonitas antes de que nos llegue el verano cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo bye bye y y y y y y y y